Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Encontrar espacios para la difusión de los saberes ancestrales no solo es necesario Sino que se hace urgente para no perder nuestra identidad Y también para regresar a sistemas menos agresivos de cultivar nuestros alimentos Justamente en Cartago se realizó un encuentro de este tipo En donde se unieron varias instituciones para lograrlo Bueno el día de hoy estamos desarrollando el primer encuentro de saberes locales y semillas Emergencias naturales de mundos campesinos Como una apuesta, una iniciativa desde el municipio, desde la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana, desde la Academia por medio de la Universidad Cotecnova Para construir agricultura urbana, para construir comunidad a partir de esos espacios de vida Espacios huerteros Compartir recetas de preparaciones agroecológicas, semillas y en general conocimiento que por procesos industriales Han ido desapareciendo, fue el objetivo de este encuentro que se espera Sea un encuentro de muchos otros para beneficio de todos Es muy importante para la CBC apoyar estos eventos porque es la recuperación de los saberes, de las semillas, de los productores urbanos y campesinos del norte del valle Todo el apoyo que se le haga a este tipo de eventos de parte de la CBC son clave para mantener la sostenibilidad de nuestros campos y de nuestras zonas urbanas El objetivo de hacer este tipo de alianzas es precisamente integrarnos con el sector productivo de la región La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle en su eje misional Precisamente lo que hace es que apoya al sector productivo para que adquiera esos conocimientos que se requieren por parte de la academia Para que sea mucho más competitivo en la región El propósito de este encuentro es marcar una iniciativa, es marcar un camino que permita básicamente tres propósitos colectivos Uno es que haya un permanente diálogo intercultural de saberes ancestrales en torno a las comunidades a nivel local Dos es la construcción de una cartilla de agricultura urbana en el municipio de Cartago Y tres, generar una red local de huertas que no solamente sea de Cartago sino que quienes se quieran unir en torno al norte del valle del Cauca lo puedan hacer Fortalecer nuestras identidades y los procesos más limpios con nuestros recursos naturales hace parte de este tipo de encuentros Porque no solamente se trata del campo sino de estimular las huertas caseras, el consumo de productos más limpios y el cuidado de nuestro entorno De aquí que la CBC haga parte del grupo de entidades que lo apoyan La CBC ha venido apoyando a través de entrega de insumos en el sentido de que se haga reconversión agroecológica Procesos de emprendimiento que tengan que ver con la recuperación de los saberes y de las semillas Que nos sirven para la vida a los humanos y a los animales de esta tierra La CBC ha contribuido a todo un proceso macro, viene trabajando un tema de apoyo a la agricultura familiar campesina y comunitaria en todo el departamento No ajeno a ello el municipio de Cartago y el norte del valle se ha visto beneficiada de esos proyectos de agroecología, de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria El cuidado de los recursos, el consumo de productos más limpios y el conservar la memoria ancestral es tarea de todos Y por ello la CBC continuará apoyando y trabajando con otras instituciones que propendan por estos propósitos Se habla del medio ambiente al hablar de todo lo que nos rodea Pero un elemento muy importante es que nosotros somos el otro medio Por ello nuestra labor es preservar y fomentar el cuidado de nuestro entorno CBC, más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida